Porque ya empezó a bailar De esa morena cubana No va a ser hasta azúcar Cuando te rica con la pura sabrosura Debe tener una cintura de la cura Porque bailando toda la reina cuando quiera Con esta reina con la corretura de la tera ¡Ea! Cuando como cuando la cubana Algo que se siente Con un poco de mundo Cuando como cuando la cubana Paso pa' delante, lo paso pa' atrás pero con ganas Con la corruana, la cubana Para seguir a guana Cuando tienes tu novenido, no es buena Cuando como cuando la cubana Me voy a bailar a guana Me he quedado a las 6 de la mañana Con la corruana, la cubana, la cubana ¡Bueno! ¡Bonita! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Esa ruena! ¡Ya! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Cause la corruana, la cubana Porque ya empezó a bailar Porque ya empezó a bailar ¡Esa a morena cubana! ¡Esa morena cubana! ¡No va a ser hasta azúcar! ¡Aquí la corruana, la guardia! ¡Y la corruana, la pura sabrosura! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bonita! ¡Anda con la corruana, la cubana, la cabra! ¡Sí! 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 ¡Ahí va otra vez! 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 ¡Ahí va otra vez!